Música Pero no creas que voy a cumplir, por lo que haces hoy trato de ver Música Ya de tu lado yo me lo sigo, ya no quisiera volverte a ver Ya de tu lado yo me lo sigo, ya no quisiera volverte a ver Pero en el pecho que haces a mi amor, no me la vida me voy a olvidar Pero en el pecho que haces a mi amor, no me la vida me voy a olvidar Música Para las señoritas que sabéis que sabéis que sabéis que sabéis que sabéis que sabéis Música Pero no creas que voy a cumplir, por lo que haces hoy trato de ver Pero no creas que voy a decidir, por lo que haces hoy trato de ver Música Ya de tu lado yo me lo sigo, ya no quisiera volverte a ver Ya de tu lado yo me lo sigo, ya no quisiera volverte a ver Pero en el pecho que haces a mi amor, no me la vida me voy a olvidar Pero en el pecho que haces a mi amor, no me la vida me voy a olvidar Pero en el pecho que haces a mi amor, no me la vida me voy a olvidar Pero en el pecho que haces a mi amor, no me la vida me voy a olvidar Música